Jesús y María te bendicen. Hoy es martes 24 de marzo. Estamos en la cuarta semana de cuaresma, cuarta de salterio. Las primeras vísperas de la solemnidad de la Anunciación del Señor. En nuestra Santa Iglesia, hoy conmemoramos a Santa Catalina de Suecia, virgen, mujer que se entregó a una vida penitente, caritativa y fortaleció la unidad de la Iglesia y la vida consagrada femenina. Nació alrededor del año 1331 en Suecia, Baddastena, hija de Santa Brígida y Ulf Gudmarsson. Su padre la obligó a casarse con el conde Edgar Lidderson, quien atendido por el deseo de su esposa Catalina, aceptó vivir su matrimonio en Castidad. En 1334, Santa Brígida enviudó y decidió fundar la Orden del Santísimo Salvador, con el fin de alabar al Señor y a la Santísima Virgen según la liturgia de la Iglesia, propagando la oración contemplativa, preferentemente de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de las almas. En cierta ocasión, Brígida se encontró con Catalina en Roma y allí le comunicó que en una visión que Dios le había permitido tener, observó que el esposo de su hija moría en paz. Con esto, Catalina quedó libre para asumir la vida religiosa que había anhelado desde su infancia. Marchó con su madre y luego de una peregrinación por tierra santa, Santa Brígida murió en 1373 en Roma. Catalina asumió la dirección de la congregación que fundó su madre y estableció su residencia en Bastena, Suecia, lugar donde se establecería la casa madre de la Orden Brigidina. Cuenta la historia que Catalina tuvo la dicha de conocer a su homónima Catalina de Siena y en diversas ocasiones lograron sostener conversaciones en Italia en pro de la unidad de la Iglesia y del retorno del Papa de Avignon a Roma. Murió en el año 1381 en Bastena, Suecia. Su culto fue confirmado por el Papa Inociencio VIII en 1784. Vamos a comenzar nuestra palabra, la celebración de la palabra de Dios en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Dios esté presente hoy entre nosotros, Iglesia Doméstica, y nos acompañe en estos momentos de dificultad y tribulación. Amén. Bendigamos al Señor porque nos ha reunido en nuestro hogar a celebrarlo en su palabra y que su voz resuene entre nosotros para que por ella crezcamos cada día en el amor a Él y a los hermanos. Ahora para celebrar con dignidad este hermoso misterio que compartimos por medio de su palabra, reconozcamos humildemente que somos pecadores y con corazón arrepentido pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestra falta de amor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear, sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 46 El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos, no tememos, aunque tiemblen la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Señor del Universo, Tú que estás con nosotros, Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Proclamación al Evangelio. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro ya se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me lo ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía las cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Vete y no peques más. Nos hallamos frente al caso de un paralítico al cual Jesús sana, donde el elemento agua interviene en el proceso de curación. Por ello nos encontramos ante un texto autismal que nos habla de una nueva vida en Jesús. Según el relato, el paralítico no tiene quien lo ayude a acercarse a la piscina para alcanzar la salud, lo cual lo hace víctima del pecado, de la indiferencia y la insolidaridad. Jesús le hace una pregunta contundente. ¿Quieres quedar sano? Y aunque el paralítico responde con excusas, Jesús lo impulsa a que ingrese con decisión a unas aguas diferentes, es decir, se le presenta como la única fuente de agua que da vida y esperanza. Por eso le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. La sanación es inmediata y como signo de ello el hombre comienza a caminar con la camilla sobre sus hombros, símbolo de que por la gracia de Cristo ahora es capaz de asumir su vida y acoger su historia. Esto lo capacita para dar testimonio de Jesús y retornar a la relación con el Padre. ¿Cuántas parálisis nos impiden asumir nuestra historia de vida y ponernos en camino anunciando al Señor por todas partes? Aún más, ¿percibimos que no nos curamos porque nos hemos sumergido en aguas diferentes a las que el Señor ofrece? Jesús es quien se acerca a nuestras vidas para levantarnos de nuestras postraciones y frustraciones y hacernos testigos de su evangelio de salvación para ayudar a otros a levantarse. Digamos con amor y decisión, sí, Señor, quiero, quiero quedar sano. Amén. Vamos a ofrecer ahora nuestras súplicas al Dios que todo lo puede. Oremos a Dios Padre por la intercepción de nuestra Madre Santísima que está siempre pendiente para interceder por nosotros y dígamosle escúchanos, Señor, por la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Oremos, escúchanos, Señor, por su santidad y todos los sacerdotes del mundo para que sean guiados e iluminados por el Espíritu Santo. Oremos, escúchanos, escúchanos, por los gobernantes responsables de las instituciones familiares y de la convivencia de todos los ciudadanos. Oremos, escúchanos, Señor, por todos los enfermos y los agonizantes a causa de este virus y de cualquier otra enfermedad que padecen y por lo cual se sienten solos, angustiados y desesperados. Oremos, escúchanos, Señor, por los seminaristas para que descubran como Jesús que están llamados a ocuparse solamente de las cosas del Padre. Oremos, escúchanos, Señor, por nuestra patria Colombia, por todos nosotros para que, llamados a salir de esta oscuridad a la luz de la fe, contemplemos el ejemplo maravilloso de nuestro Padre San José, de todos los santos que nos han precedido y cuya vida siempre estuvo escondida con Cristo en Dios. Oremos, escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones que te presentamos y que todas quedan en lo profundo de nuestro corazón. También te pedimos que las recibas de manos de María por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hijos que somos del mismo Padre, fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos libra de todos los males si hacemos el esfuerzo de vivir en paz con Él y con nuestros hermanos y con este pensamiento démonos fraternalmente el saludo de paz. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados sino la fe de esta familia iglesia doméstica y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad. Que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros y permanezca en nuestros corazones donde habite para siempre también en nuestro hogar así sea ahora y por siempre. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Oración de comunión espiritual Señor Jesucristo, la comunión espiritual que realizo de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio o condenación sino que por tu piedad sirva para defensa de mi alma y mi cuerpo y como remedio saludable jamás permitas que me aparte de ti alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme, dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme a la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos, amén Señor, protege siempre a esta familia que alimentada con el sacramento de tu amor se alegra hoy al celebrar esta palabra tuya en medio de nosotros y sea para nosotros fuente de vida por Jesucristo nuestro Señor, amén pidamos todos juntos la bendición del Señor que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén podemos quedar en la paz del Señor demos gracias a Dios oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco del todo a vos y en prueba en mi filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi boca, mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra amén amén